Bien, como estamos en la semana del diseño, lo que vamos a hacer es un afiche Este afiche, la idea es que tenga como protagonista la tipografía La tipografía es básicamente un ícono de una época, en muchas ocasiones Y además es un elemento fundamental para el diseño Entonces, si pensamos en lo que ha sido la línea del tiempo del diseño Nos encontramos con que básicamente tenemos épocas como súper demarcadas Y en ese sentido, una década por lo general genera una tendencia súper definida Entonces, aquí por ejemplo tenemos lo que son los noventas Obviamente una fuente de referencia súper importante es Pinterest Ya podemos encontrar muchas cosas Y bueno, todo esto nosotros lo podemos hacer del 2D, traducirlo al 3D Todo excepto esto, que obviamente se podría generar cierta dificultad por el tipo de trazo que tenemos ahí Eventualmente se podría lograr en base a muchos trazos distintos O muchas formas distintas que estén superpuestas Que sería algo súper interesante, pero posiblemente nos llevaría harto tiempo Y en términos del computador sería bastante pesado Ahora, eventualmente yo podría hacer una tipografía Utilizar una tipografía que ya esté generada O la podría diseñar directamente en Illustrator Que sea algo más parecido a esto Una tipografía más tradicional, por decirlo así ¿Por qué? Porque claro, cada uno de estos elementos Si yo los genero en Illustrator así como si fuera un trazado O un brochazo, o una pincelada Lo más probable es que eso vaya a generar demasiadas caras Y al generar demasiadas caras, obviamente nos puede quedar la escoba en Blender En el computador, puede estallar, que se yo Podemos terminar con algo muy pesado Pero, eventualmente podríamos generar una textura parecida a esa Y básicamente forrar un carácter con esa textura ¿Ya? Se podría hacer la prueba Quizás quede bien, quizás no ¿Ya? En ese sentido, todo lo que son tipografías Vamos a hacer aquí Estas son las cosas que hay que evitar ¿Ya? Que son tipografías con hoyitos, con ruido Un poco rotas, como le digo yo Porque justamente eso genera muchas caras Que en Blender pueden ser Demasiadas Para la capacidad de nuestro computador ¿Ya? Eventualmente si tengo un súper buen computador Puedo hacer la prueba Pero De repente En vez de utilizar esa textura O esa tipografía Con esa textura que podemos encontrar Posiblemente Mira, eso está muy interesante Podemos encontrarlas en Algún sitio de tipografías gratis Podemos aplicar ese ruido Después Como textura ¿Ya? En vez de que sea una propiedad de la tipografía Porque vamos a ver después Ahora en un ratito Cómo pasamos de Illustrator O cómo trabajamos directamente con tipografías En En Blender Bien, si Volvemos un poquito a lo que estábamos hablando Anteriormente Tenemos Estilos supermercados Si aquí pongo ¿Qué sé yo? Vamos a ver de vuelta Esto es Noventas Si pongo ochentas Ya vamos a llegar Va Ocho Noventa y ocho Nada que ver Súper específico Vamos a llegar a Una estética Súper Característica Ya Esta estética Es como muy de Aerógrafo Se utilizó mucho Para portadas de discos Para revistas Videojuegos Está super relacionado Con lo que es el mundo La música también Ya Y eso es Muy característico Ya Entonces Son Nosotros tendríamos que Tratar de emular Dependiendo de la Época que Nosotros elijamos Un estilo Una estética Ya Si vamos Más hacia atrás Nos vamos a encontrar Con algo Completamente Distinto Ya Esto O de nuevo La especificidad Misma El 70's Si se fijan Esos juegos Tipográficos Súper Hippies Por decirlo algo O rockeros De ese tiempo Son súper Característicos Ya Y obviamente Estas no son Tipografías Que nosotros Vayamos a encontrar O bueno Quizás Si cosas Realmente parecidas Pero Esto Esto Perfectamente Podría ser Una fuente De hecho Lo es Pero La disposición De estos elementos Que son Básicamente Que se van Montando Encajando Dentro Un espacio Y entre ellas Entre las palabras Digamos Nos va a dar Una composición Súper Rica Y específica De un tiempo En este caso De los 70's Ya Bueno Tenemos Bauhaus Tenemos Art Deco Art Nouveau Etcétera Etcétera El contructivismo El ruso Ahí hay Hay mucho Para elegir Ya Pero Lo interesante Es que nosotros Podemos Traspasar Lo que es 2D A lo 3D Ya Y con resultados Bastante interesantes De hecho Busquemos Aquí 3D Aquí tenemos Un ejemplo Lo otro Es como simulación Esto también Es un ejemplo Aquí tenemos Una simulación Que esto ya es Y es como Más ilustración No necesariamente Está hecho En un programa 3D Pero esto claramente Si lo Si lo está Ya Cosas como esa De hecho Hay muchos ejemplos En Behance Si me meto Aquí en Behance Vamos a ver Algunos ejemplos Que Son Como súper característicos De lo que es Ahora La disciplina Del Motion Design O el Motion Graphics Ya En donde se trabaja Con formas Relativamente Básicas O simples Esto Con una buena iluminación Y obviamente Un buen sombreado Y buen diseño En buena composición Buena iluminación Nuevamente Nos puede dar Resultados Bastante interesantes Ya Con algo Que es Relativamente Abstracto Ya Está claro que Esas son Son figuras Que en su conjunto Arman una tipografía Ya Arman letras Carácteres Aquí El trabajo De hecho Hay como una búsqueda Un Posiblemente Eso sea también Es como una exploración De los distintos Sombreadores Ya Distintos materiales Hay cosas que son Transluminiscentes Cosas que son Medias transparentes Cosas que son Como más rugosas Ya Que tienen Un poco De ruido Que posiblemente Ruido procedural Que no es Hecho en base A una textura Sino que es Una textura Generada directamente Dentro del computador Ya Del programa En base a parámetros En base a parámetros Numéricos Ya Y aquí tenemos algo Bien Loco también Eso Mira Mira que bonito Eso Y aquí Si se fijan La iluminación Es un gran aporte Desde un lado Estoy Tirando luces frías Desde el otro lado Estoy tirando O sea Al revés Desde la izquierda Estoy tirando luces cálidas Desde la derecha Estoy tirando luces frías Y eso genera también Un volumen Y un Un tratamiento Del color Bastante interesante Ya Estas letritas Medias Como infladas Ya Hay Hay distintas técnicas Para Para lograr Estos Distintos resultados Que hemos estado viendo Obviamente Y esto Que es Un ejemplo Súper práctico De Alguien que Hizo Aquí estoy viendo Que esto Se hizo con Photoshop Illustrator Ya Nosotros Ahora Obviamente Photoshop En Photoshop Nosotros tenemos La posibilidad La capacidad De también Trabajar en IMAX En Cinema 4D Ya Eso era Lo que me faltaba Pero eso Photoshop También Nos da la posibilidad De generar Elementos Volumétricos A partir De De texto De capa De forma Ya Pero Finalmente Esto Nosotros Lo podemos Lo podríamos hacer Perfectamente En Blender Y además Eventualmente Animarlo Si queremos Que sean Stickers animados Por ejemplo O GIF animados Y aquí Son elementos Súper simples Ya Esto Texto Texto Y Una Capa De forma Básicamente Si estamos Hablando Illustrator Un trazo Ya Como Experimentar Con eso Y Claro Obviamente Aquí tenemos Una estética Súper Consistente Una paleta De colores Bastante Amplia Pero Igualmente Consistente Para que Todos Los stickers Parezcan Obviamente Que son Del mismo Paquete Stickers Mira que lindo Bien Y esa es un poco La idea De lo que vamos A trabajar Hoy Ok Ustedes En base A lo que ya han visto En términos de teoría Que me imagino Que ya han visto Algo De Posiblemente Hicieron sus presentaciones Relacionadas Con Ciertas Tendencias En diseño O movimientos La idea Sería Que Elijan Uno de estos Movimientos Si no se acuerdan De cuáles son Obviamente Les peguen Una repasada Obviamente Eso lo pueden Encontrar En En internet Fácilmente Y Claro Elijan Uno Y Vamos a Traspasar Esos diseños Podemos Usarlos Como Como Inspiración Ya Para que El contenido Sea aportado Por nosotros Pero la estética Sea aportada Por Por esa Por esa Tendencia Y Y Y la O Eventualmente Si es que Les complica Mucho Pueden Hacer Una especie De Reproducción Pero En 3D Tendencia Tendencia Tendencia